bueno como siempre trayendo todas las informaciones las bullas del día lo que está pasando las redes sociales todo lo que se está comentando y yo hice un estudio en cierto modo hice un análisis analicé un factor sobre lo que está sucediendo con don miguelo y hice una comparativa con el caso don miguelo con el caso jose jose como así exacto así mismo como así y lo dije en toque de queda que iba a hablar sobre eso y para que la gente entendían cuál era la relación existe algo que se llama la post verdad leónel fernández un artículo hablando sobre eso hay un libro que habla sobre lo que es la post verdad lo que uno entiende que cree que en cierto modo es la verdad pero en verdad detrás de esa verdad no es no existe esa verdad muy confuso se trabaja pero vamos allá exacto existe lo que es una mentira trabajada para que tú la creas pero detrás de eso está la verdad no no está la mentira y te la ponen como la verdad tú la asumes como una verdad pero no es no es una verdad eso es lo que se le llama hoy día la post verdad hay cuánto por eso don miguelo yo lo felicito de mi parte y felicito a santiago matías por ese día los focos y censura donde él se expresó y también lo felicito en el sentido de que hablaron a tiempo me explico cuando salió el vídeo de la señora ella hizo una acusación sobre los abuelos de don miguelo en esta misma semana exacto esa acusación que ella hizo si don miguelo no habla sobre ese tema no aclara rápido cuál es la situación y muchas personas salimos a hablar y podría convertirse en los usuarios en algo negativo cogiéndole odio a los abuelos don miguelo siendo mentira porque esa 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 forma de la manera en que ella lo pone que yo no tengo nada contra ella supe que estuvo interna ayer eso me informaron que se puso mal y está en el hospital eso es lo que yo tengo de dato no tengo nada contra ella pero si cuando tú dices algo que tal vez no tenga el sustento para probarlo la gente en los medios de comunicación nosotros que trabajamos en medios de comunicación nos lo exponemos la gente lo que llega al punto de creerlo porque lo pongo en comparativo con lo de josé josé bueno pues por qué don miguelo actuó para mí correctamente en desmentir eso porque en el caso de josé josé yo he estado analizando y estudiando esos medios de comunicaciones de méxico y de miami en los medios de comunicación de méxico de bella se ha creado en los medios de comunicación de méxico se ha creado una mala percepción contra la hija pequeña de josé josé y contra la esposa de josé josé la actual la que tiene ya como 20 años y que la persona la héroe era la que era esposa de josé josé la persona que josé josé detestaba no lo digo yo hay un vídeo en youtube te lo pueden buscar y josé josé muchas veces acaba en él los medios de comunicación ustedes pueden entrar a un canal que se llama imagen imagen televisión que es uno de los medios más famosos de méxico donde cada título que se hace en esa noticia es hablando en contra de sara y sarita la hija josé josé y ya el pueblo mexicano creyó que la familia de ellos por el tema patriotismo la clásica villana era sarita exacto me entiendes cómo se va creando lo que es la supuesta pos verdad entonces el pueblo mexicano ha creído que que anhel es un héroe anhel salió ayer en el entierro en el entierro 11 como si fuera una estrella una misuniverso celebrando hablando contenta y todo como si fuera ella la viuda yo creo que esa muchacha tiene problemas exacto entonces qué pasa con lo que estaba comparando con los dos miguelos los medios de miami el god y la flaca y en telemundo maría saliste atacaron anhel porque entienden que anhel y los hijos habían mentido antes y tenían su versión de ellos bueno cuando ellos salieron a maría saliste se la comieron la comparación que tú haces aquí es que josé josé nunca salió a los medios a desmentir todo esto salió pero ahora mismo no puede salir ahora mismo josé josé no puede salir entonces lo mismo con don miguelo es eso se está casi se pudo se pudo exacto exactamente con lo de don miguelo pasó que don miguelo se creó esa percepción de decir concho pues fue la como ya dijo la madre dijo porque uno uno por el sentimiento y eso y como se ve dramático pero fue la abuela que impidió que don miguelo y ella se acercaran me está entendiendo miren miren exacto miren esos cactures esos medios mexicanos donde todos los títulos son manipulados en contra de zara la esposa de josé josé para que el pueblo mexicano oye cómo es oye cómo yo lo tiene se le quede esa imagen cognitiva exacta de que ella es la mala de que ella es la mala y que el pueblo mexicano lo ve como que es la familia además de méxico contra la familia de miami así que la gente lo ve usando el patriotismo para poder ponerle en contra de esa muchacha ya zarita no puede pisar méxico zarita no puede pisar méxico ahora mismo no puede ya no ella no estuvo ayer en el entierro de su padre ya no estuvo tuvieron que dividir la ceniza en dos porque zarita no puede pisar méxico y la madre está inválida no puede salir es lógico obviamente entonces lo de don miguelo yo me alegra muchísimo que don miguelo lo hizo con una forma muy emotiva vimos el corte que subió a los foques hablará a tiempo porque se va a hablar a tiempo porque cuando ustedes miente algo a tiempo la población nosotros lo que nos ven a nosotros y lo que ven en las redes sociales a veces se crean en la conciencia algo que no es cierto algo que no es cierto y yo creo que eso estuvo sumamente bien bueno es más que una noticia es como un análisis que hiciste y usted ven gente opinando y desbaratando a don miguelo cosas que nadie sabe el corazón de nadie si bien pero apiándose de la tarima don miguelo es una persona que tiene sentimiento y que ese tema le ha dado duro que la señora debió tomar no hay algo clave aquí dentro de la vida de los artistas la gente no sabe separar lo que es la vida del artista a la vida personal que ya se sobreentiende que esa persona es humana como cualquier otro que esa profesión que atribuyó o que nació con el donde de cantar de componer de producir es un talento es un don y lo capitaliza se está nutriendo de él pero fuera parte de eso don miguelo tiene su vida personal privada que hay que respetarla porque nadie sabe lo que está pasando ahí detrás tú quizás sabe génesis porque tú eres vecino de sus abuelos te criaste ahí hace poco te separaste porque te casaste y te mudaste otro lugar anyway pero el punto está en que hay que saber señores diferenciar y separar sobre todo y no hay un ejemplo yo puedo ver y tenemos que tener cuenta con los medios de comunicación en decir con los medios de comunicación en las redes sociales yo puedo decir una mentira de bella y bella tal vez no quiera defenderse pero la población lo que ya la gente lo asume como yo no me defendí como una verdad ella no se defendió de verdad lo que él dice